Más periodistas se suman al rechazo por esta denuncia contra Panorama. Ellos coinciden que el hecho responde a una amenaza contra la libertad de prensa. Este no es un caso de tradición a la patria. Esa es una excusa para vengarse de un periodismo que se ha hecho de manera limpia y segura. Qué mejor que los periodistas podamos tener la capacidad de evidenciar este tipo de situaciones como lo hizo Panorama en un reportaje que yo lo he visto y que a mi parecer es impecable por donde se le mide. No, debería más bien decir muchas gracias por habernos dicho, mire, está existiendo este problema y solucionarlo, ¿no? Pero no estar con estas huachafadas de tradición a la patria y persecuciones a los periodistas, eso no está bien. Reconocidos y experimentados periodistas rechazan la postura del Ministerio de Defensa luego de que se ratificara en su denuncia contra Panorama. Juliana Oxenford desacreditó la postura del ministro Jacques Barakibi por insistir en que se habría incurrido en el delito de revelación de secretos nacionales comprendido en el capítulo de traición a la patria. O sea, ¿cómo el ministro va a salir a decir, sí, gracias a este reportaje nosotros hemos podido descubrir una serie de irregularidades que se estarían llevando a cabo en el ejército, en esta zona que opera en el Braem? Y por otro lado, sí, pero a las periodistas que han sacado este informe hay que castigarlas porque eran documentos secretos. Y si no los sacaba Panorama nos íbamos a enterar nosotros de lo que estaba sucediendo. En realidad tengo la confianza, la fe y la esperanza de que el ministerio dé marcha atrás en una actitud y una postura que han asumido que no solamente, repito, es ridícula y absurda sino por sobre todas las cosas, principalmente por todo lo que representa la libertad de expresión y de periodistas que queremos seguir llegando, digamos, a la verdad, ¿no? Patricia del Río defendió la investigación periodística, dejando en claro en su opinión quién estaría detrás de la denuncia. Yo considero que es una venganza, ¿no? Porque si el premier Pedro Cateriano cree que nosotros no lo vamos a vincular con esto, está equivocado. El premier Pedro Cateriano además ha sido cabeza de la cartera de defensa durante mucho tiempo y el señor Balaquivio ha sido sobre su derecho. Entonces, no resulta gratuito que la denuncia y la queja haya salido justamente de aquel ministerio donde el primer ministro tiene más injerencia. Me parece una actitud cobarde, porque además lo hacen a un mes de su salida. Como ya no tienen nada que perder, como ya perdieron todo lo que tenían que perder en un montón de aspectos, como credibilidad, como popularidad ante la población. Como dice Juan de la Puente, me encanta el tuit de Juan de la Puente. Traidores a la patria, los que se roban el dinero a los soldados del Braem, los que se roban el rancho a los soldados del Braem, los que dejan a los soldados del Braem en las peores condiciones. Esos son traidores a la patria, no los periodistas. Por su parte, Aldo Mariátegui criticó que la denuncia contra Rosana Cueva y el equipo de Karina Novoa se dé a un mes del término del gobierno de Ollanta Humala. Me parece una barbaridad, me parece que está muy mal. Tiene visos de represalia, tiene visos de venganza por el tema de que Panorama sacó el tema de las agendas. Y también le sacó a Cateriano lo de la luz verde. Yo sospecho que no hay buena fe aquí, porque el caso no es para denunciarlo ni nada por el estilo. La prensa está haciendo su trabajo, algunos fondos públicos parecían que no hayan sido bien utilizados. Y esa es básicamente la investigación. Y me parece que es hasta torpe, les va a chocar como un boomerang en la cara, porque los que están quedando mal son ellos. Ya falta un mes para que se larguen, pues ya, por favor, dejen de hacer tonterías. Fue la misma sociedad interamericana de prensa la que se ha pronunciado por esta denuncia, calificándola como un acto de intimidación, exceso y restricción a la prensa.